TN Todo Noticias, la información no se detiene y a esta hora le informamos al lado de Sandy Monroy. Sandy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Alejandra, gracias y gracias a ustedes también por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. Es momento de hablar acerca de estas actividades que han marcado la jornada, no solo en la capital, sino también a nivel departamental. Iniciamos en Jutiapa, donde por segundo día consecutivo los pobladores salieron a las calles para poder bloquear este tramo carretero y sobre todo exigir a las autoridades la pronta reparación del tramo, especialmente con la ruta que va hacia El Salvador por las pésimas condiciones en las que se encuentran. Luego de la jornada de bloqueos el pasado lunes, en Xuchetepeque y Sololá, pobladores llegaron a un acuerdo con autoridades y desistieron de la medida. Sin embargo, en Jutiapa los pobladores mantienen bloqueada la ruta rumbo a la frontera con El Salvador. El puente Tamazulapa, el cruce en la aldea Tamarindo-Mongoy, el cruce en la aldea Tablón-San Bartolo, así como las aldeas Shanshul, Moritas y el puente El Amatal continúan bloqueados por pobladores como medida de presión para exigir la pronta reparación del tramo carretero hacia el país vecino. Pese a que en horas de la mañana personal de caminos llegó al lugar para iniciar con trabajos de bacheo, los manifestantes no cedieron a la propuesta y exigieron maquinaria especial y que la calle sea reparada por completo y con asfalto nuevo. Los bloqueos se han convertido en una herramienta que utilizan pobladores, sindicalistas, estudiantes, entre otros sectores de la sociedad para presionar a las autoridades en distintas peticiones. Sin embargo, muchos señalan que afectan la movilidad de automotores en carreteras, violando así el derecho a la libre locomoción de los guatemaltecos. El 4 de noviembre, el cierre de la frontera de San Cristóbal en Jutiapa afectó a decenas de personas. Se inició a las 6 de la mañana. Entre los puntos afectados se encuentra el puente de Tamazulapa, el cruce de la aldea Tamarín Nomongoy, el cruce de la aldea Tablón de San Bartolo, las aldeas Moritas y el puente El Amatal. Más de 36 horas ha permanecido el bloqueo, se reportan varios kilómetros de tráfico. Conductores del transporte pesado solicitan que los dejen pasar ya que llevan producto perecedero, pero no han accedido a esta petición.